Este martes se realizó una importante charla en los tribunales de justicia de Pérez Celedón, como parte del trabajo que hacen en este circuito judicial. En el caso de hoy, trataron temas de reforma civil. La Corte, como hemos hablado en otras ocasiones, ha procurado poder llegar a la ciudadanía de los medios más prácticos. Una presentación o un seguimiento a lo que es la reforma civil, que entró en vigencia el año pasado. Aquí habrán gestores de esta reforma y un magistrado que vendrá a explicar y hacer un análisis y sobre todo saber, digamos, los grandes empresarios, los abogados y abogadas litigantes que presentan precisamente procesos, cuál es la valoración que le han hecho a esta reforma en este tiempo de estar funcionando. Además de la reforma civil, para el próximo viernes 5 de julio tienen prevista una charla sobre la reforma agraria. Es importante y es un evento también que necesitamos que la población vaya porque es parte de la participación ciudadana que tiene el Poder Judicial y es sobre la reforma agraria que es importantísimo porque entra en vigencia en febrero del 2020. Esto va a ser a las 9 de la mañana, perdón, en el auditorio de los tribunales de justicia de Pérez Celedón. La idea es que asistan abogados, estudiantes, pero también las personas que quieran ir pueden hacerlo sin problema, según confirmó la Contraloría de Servicios de los Tribunales de Pérez Celedón. Igual, abogados y abogadas litigantes, estudiantes de derechos, muy importante, hemos invitado a las diferentes universidades y estudiantes porque deben tener conocimiento de cómo se va a manejar esta reforma agraria a partir de febrero del 2020. Cualquiera puede asistir, la ciudadanía es parte precisamente de estos procesos y yo creo que deberíamos de ir aculturizándonos, ¿verdad? para que la población que no necesariamente sea abogados puedan acudir a conocer de estos sistemas. Para mayor información sobre esta reforma agraria y la charla que se brindará este viernes 5 de julio, puede llamar a la Contraloría de Servicios de los Tribunales Generaleños al teléfono 2785-0317.